Y llevado por esta convicción, quiero reiterar aquí que si los españoles me dan su confianza, el próximo 9 de marzo eliminaré el canon digital. Estoy convencido de que el propio desarrollo tecnológico nos ofrecerá fórmulas más proporcionadas y justas de remunerar a los autores, a los que aseguro que sus derechos de propiedad, como no podía ser menos viniendo estas palabras de un partido que defiende la libertad económica y la propiedad, esos derechos serán protegidos adecuadamente.